Música 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 Gracias también a Luis, Daniel, por asistir, Chavard Ferg, el director general de la técnica. Gracias también a la progresión de la supervisión, ¿por qué no? La coordinación de los que se llama, en todo caso, el EDG, que nos permiten hacer más confianza para presentar esta émisión. Gracias también a Luis, gracias también a la asistente del programa de Sudel Cage. Gracias a Luis, gracias a todos los que nos escuchan, es justo después de esta sesión que se retrouve para hablar con otros invitados. Gracias a Luis. 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 Luis. Gracias a Luis. Gracias a Luis. Gracias a Luis. Gracias a Luis. Luis. Gracias a 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 Luis. Quieres que lo politicienes une carretera, avancé esta carretera, si estas conciéndose? Ya la carretera, la carretera se apunta a 60 millones, los otros que pasan. Si es preciso evaluarlo a 16 %? Ah! ¿Por qué casi a 2019 el 86? En 86, ya casi en 86 Y bueno, ¿qué te hacenle esto? bueno es que ya 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 si tu n'es pas mal et ça a un discurso les alibas a passé mon rêve pas vraiment goûté il n'est pas chargé pero si tu penses que 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 tu n'as pas l'argent de l'enfance et d'être la personne d'entrée avec talent il a dit bon itali je peux soutenir avec c'est pas pour dire que tu es plus meilleure bon ça a mis jésus-chata je suis la mère même tout mouf on a fait ça parce qu'on a mis l'initi qu'est ce qui est derrière toi il n'y a rien que tu peux parler de tout ok il n'y a pas que tu en mouf non non à chinebec tu en mouf avec une vision d'un mouf avec une vision d'un sénant d'artiste et bon mouf et puis il faut un ami ça c'est un bon mouf donc sinon il n'y a pas que ça aujourd'hui si m20 de vision soit un produit frère ordre qui te dit de parler ou soit de chercher un artiste métier que tu peux collaborer ou tu irais avec une carrière qui te collaborera qui veut être à son malais ça parlons d'abord à générer les artistes métiers après on va vous dire pas ici on va vous parler de ça on va vous parler de ça ok parce que qu'est ce que tu trouves en lui il n'a pas eu le choix bon il n'a pas vu que tu es bien son a bien tu es bien donc prends ça à vous ah c'est plutôt bruit c'est un peu de polémique d'appuyer peut-être après bon bon j'ai fait polémique une question il faut une répondre ce que tu veux dire que ce qu'on va prendre ça il est du chemin de polémique il a une artiste qui vient de la fata Esto es lo que es el video. No hay videos en esta ciudad. Hay mi carta, mi carta. Realizé por los grandes. Hay una iglesia de Banuard, yo soy realizado por los grandes. Pero no sé si no se sabe por qué se sabe por qué se sabe. No, 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 no. No, no, no. No, no. Cómo no se sabe por qué se sabe por qué no se sabe por qué. En mi mundo se sabe por qué no se sabe por qué no se sabe por qué no se sabe. ¿Qué te hace decir que hay un mejor clip en relación con nosotros? Si te pones, tu te pones, tu te pones. ¿Qué te pones? Si te pones, tu te pones. Si te pones, tu te pones. Ikaa02 Tú me pones, simplemente te pones, pero te pones tu helpes. ¿Qué artistasubras los que aups? ¿ cardiopul態ación social? LaGH Casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y se le ha con la canción Shibiyue ¿Con él era tuopo? Tu eres tuopo 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 te encontraras ¿Crees que a un plan de son? El problema es que yo le voy Yo le voy Yo le voy Yo le voy a un poco de son Yo le voy a un poco de son Cuando nos vamos a un poco de son Cuando nos vamos a un poco de son Y cuando os vamos a un poco de son Y cuando nos vamos a un poco de son El vino, el vino, el vino, el vino. El vino. ¿Por qué no hay whisky? ¡Todo bien! No, bueno. No, no, no. No, no. ¿Tú recuerdo que vas a colaborar con él? No, no. Sino que me llamas para remixar mi penteo. Con mi penteo, con mi penteo. Pero antes de que tu te deses, tu te dis que tu te deses. Aún te dijeron que tu te dises que tu te dises que tu te deses. Sí, pero antes de que tu te deses. Bueno, yo te dis que tu te deses, ¿no? Tú a mis tú. Antes de que tu te deses, tu te deses, yo te deses. así mismo la falta de sunas bien son iphone y mix deja a fechler la disponible se me daba da face Bueno, si hay campus, ¿cómo que podemos hacer esto? Bueno, no puedo hacer esto. Entonces, otros días que nos van a ir muy bien, nos van a la recargar. Pero si no, a todo lo que nos van a vivir, Nos van a vivir de este cure. Yo era, ¿no? Así que nos van a volver a la recargar con todo. Yo ahora me decía que el padre era el verano y estaba en el Tour de la Conquista, No, 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 no. pero no puedes reconocer que la gente te ha ayudado eso es mi visibilidad la visibilidad es que la gente se acuerda la visibilidad es MDK MDK es un poco el mundo es un poco el mundo es un poco el mundo es un poco si te faut remercier los que han ido a a te booster a te hacer que tu puedas réussir en tu carreras que es eso yo tengo que hacer ¿es que hacer? tengo que hacer que hacer que hacer no 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 como un artista lo que ha ayudado un artista que me ha ayudado durante 2 meses, y a Ferraps, Mamadeti y a Ferraps Mamadeti y a Ferraps Mamadeti y a Fusca Muzora ... ... ... ... ... ... ... Poly, tu le dis, tu le profile que n'a pas évidé la carrière, es la razón por la que la escuela va a fait si n'as pas évidué. En el mundo digo, mi gente hace évid darme como un hombre del pueblo, y en su del mundo, se trataré, y en todo el mundo se desion, lo que llevamos de vuelta, en su�isades, que en tanto la segunda. Sí, lo que hacemos como la escuela de vuelta. La segunda. Y es ahí. con mi amor 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 con todas las personas que te han sido en la boca de nuevo la patria mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor tu veux dire que ferraps il est supérieur ferraps 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 il y a des points peut-être qui est encore présent bon si que c'est un état si que c'est un état un esugéré un état en fait alors aujourd'hui dans la ville de Kassoumbanesa c'est là qu'il y a boycotté parce qu'il n'y a pas que j'ai dit que j'entends que j'ai fait pas les barcades à la trophée avancé la bombe les petits mérite pas voilà on s'est dit par la piste initié comment tu peux réagir bien la raison bien la raison la raison c'est comme qui n'est à chaque fois déjà quatre ans c'est à chaque fois qu'on a pu parler déjà et moi papa un instant je reviens d'abord au problème demain tu vois j'ai appris que c'est grâce à le son que j'ai croisé quelques prêtres d'un jour de lundi d'après la chanson de lundi des vies avec c'est qu'ils apportent un plan de l'eau aussi oui les patrons dans sa machine c'était grâce à quatre sons c'est grâce à quatre sons mais c'est la personne qui t'a donné les noms parce que toi tu ne parlais pas avec lui la personne parlait déjà avec le temple et puis mon ami pour m'accorder m'accorder c'est ça la première fois non non chattel le problème c'est pas mon moi t'es n'est pas tel on va on va lire on va lire quelques messages de nos téléspectateurs a ver el video no olvides de los comentarios por favor, envíes un mensaje Hola Fri John Karnono John Mwambé Ah, muchas gracias John Mwambé de Pia Fricel Gracias por ver tu presencia Pero hay que ver en el día John, imagina Si tienes que ver en el día Ya en el día 11 Hay un evento Hay un evento Hay un evento Y hay un evento Y hay un evento Y hay un evento Vamos a ver Vamos a ver Hay un evento Hay un evento Hay un evento Para un evento Que va a ser marcado Venir a ver las cosas Y el artista Hay un evento 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 ¿Qué es lo que pasa con nosotros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video ¡Chau!